De mis recuerdos no quiero yo ni hablar, ni una palabra voy a pronunciar. ¡Gracias! Que de mis recuerdos no quiero yo ni hablar, que ni una palabra voy a pronunciar. Que si vuelves yo te repito, no mi amor, los recuerdos no me dejan aceptar. Te fuiste solo y no era la hora mi amor. Yo no quiero pensar más todo lo que yo sufrí, yo no quiero pensar más como te fuiste de allí mi amor. Te fuiste solo y no era la hora mi amor Yo no quiero pensar más todo lo que yo sufrí Yo no quiero pensar más cómo te fuiste de allí mi amor Pam para mi amor ¡Muy amor! ¡Muy amor!